Hola a todos, bienvenidas de nuevo a mi canal, para hoy les traigo un invitado Nada, nada, sino que no sé, no sé que tengo que estar haciendo mientras haces la introducción Estoy aquí como... Hola a todos, bienvenidas de nuevo a mi canal, para hoy les traigo un invitado super especial Que es mi esposito, que a propósito en el video pasado que hicimos con los dulcecitos malucos No se los presenté, su nombre es Juan, más conocido como Migori Y hoy vamos a estar haciendo el tag del esposo Vamos a hacerle unas cuantas preguntas para ver cuánto sabe de la relación y cuánto me conoce Ponte cómodo, baby, ponte estreses Listo, go Listo, baby ¿Dónde nos conocimos? Nos conocimos en Medellín Sí Pero exactamente Sí, tiene que ser algo exacto ¿Dónde nos conocimos o cómo fue toda la conocida? No, baby, ¿dónde nos conocimos, Dadsy? Nos conocimos en Medellín Fui a recogerte a tu casa Porque eras amiga de una novia mía en el momento Y vamos a salir todos juntos Bueno Y salimos y estaba muy buena ¿Qué es eso? Yo hasta me acuerdo, me acuerdo que tenía una palita blanca lo más de la cama Bueno, continuemos ¿Dónde fue nuestra primera cita? En Medellín, cuando volví después de la naval y nos fuimos a ver I am legend I am legend de Will Smith ¿Dónde fue nuestro primer beso y cómo fue? Nuestro primer beso fue en el carro Pero no fue en Medellín Ella se vino a Miami Cuando yo vivía en Miami, ella fue a Miami Estaba como graduándose en la universidad, una vaina así Y los papás le regalaron el viaje a Miami Como, como, bueno, se lo regalaron, le regalaron el viaje Estaba en Miami Nos conocimos en Miami, pues vamos a salir un mes Yo retaqué, retaqué, retaqué Empecé a tirar así como la migajita así para traerla Y al fin llegué como un pescador Y nos dimos un beso en el carro el 29 de febrero Nunca se me va a olvidar porque fue el 29 de febrero del 2008 Bueno, a propósito, ese día tenía una gorra Y pues un consejo para todos los hombres que estén viendo esto Cuando estén tratando de darle el primer beso a la mujer No se pongan una gorra porque era súper incómodo Porque era con esa visera y no era como que Era súper horrible, era súper incómodo ¿Cómo supiste que yo era la que era? Que tú eras como que el amor de mi vida Sí Bueno, después de salir por... Pues sí, es que sí soy el amor de tu vida Obviamente, pues llevamos 8 años No sé si te espero aquí 8 años como Oh, sí, estoy esperando Bueno, listo Ok, llevamos un mes saliendo En el momento que empezamos a salir Yo no estaba como buscando algo serio Y... pero a medida que empezamos a salir Empezamos a salir como que... Como que ya me empecé a dar cuenta Fui tan difícil que yo creo que... Fue la pareja más difícil Pero empezamos a salir, a salir, a salir y a salir Y uno la va conociendo Y me di cuenta que era una niña trabajadora Que me hacía reír y... Ya... pues... Es que eso es lo bueno de esperarse un ratico Dejarse conocer Porque cuando uno se ve tan rápido Se pierde el encanto Quinta pregunta ¿Cuál fue tu primera impresión de mí? Mi primera impresión Bueno, cuando la conocí la primera vez en Colombia Era que era una niña Muy, muy, muy exageradamente atractiva En mis ojos Y... pues salimos Y era como una... Como una niña bien Pues una niña bien Como travieso Por no decir más Como medio travieso Y miren a... Y miren a... Este perro quiere salir en todos los videos ¿Cuándo conoció mi familia? Cuando vinieron a Miami Que resulta Que yo me vine de paseo Y... Se terminó quedando Se terminó quedando Y yo llamé a mis papás Básicamente les dije Papi, mami Me quedo Y me caso Nosotros nos conocimos Sin conocerlo Nosotros empezamos a salir En febrero Que ella llegó A los Estados Unidos Y... Salimos, salimos, salimos Empezamos de novios Pasamos bueno Y a los tres meses nos casamos Y ya se quedó acá Por eso es que uno no puede esperar tanto Así las cosas así fugaces Son las que son más buenas ¿Tenemos alguna tradición juntos? Ah, como algo que hacemos siempre Pues, no es una tradición Pero es una maña de ella Y es que todas las noches La tengo que arropar Y todas las noches Le tengo que traer el termo lleno de agua Yo no puedo vivir sin agua No puedo O sea, muero ¿Dónde fue nuestro primer viaje? Como en carro En carretera Road trip Eh... Fue el de New York Pues fue como el más representativo Yo creo que fue... Sí, porque Orlando pues no lo cuento Que nosotros fuimos como a Disney en carro Pero... Eso como que lo hace todo el mundo Que está en Miami Entonces algo como más... Significativo Entonces como ir a... Ir a New York ¿Cuál fue la primer cosa Que tú notaste de mí? Como lo que más te llamó la atención Tu increíble cabello Sí Es la nalga Es que no hay mentiras La nalga Pero bueno Por lo menos Pero por lo menos Yo le estoy Tus orejas Tan... Hermosas Acerca de ¿Qué es lo que más discutimos nosotros? En cuanto a lo mío Sería el desorden Yo creo que Esa es La discusión más grande Entre nosotros Porque yo soy muy ordenado Obviamente Ella Es un terremoto andante Mejor dicho Yo tengo la casa así Guau Resplandeciente así Brillito por aquí Brillito por allá Y entra Juan Y eso es como si hubiera llegado Un tsunami Eso se quita La camisa La tira Los zapatos Tira uno por allá Otro por allá Ay no Es horrible ¿Quién dijo primero te amo Y de dónde fue? Uy fue Creo que fui yo ¡Sí! Creo que fui yo Y fue Como por teléfono Yo creo que cuando te fuiste Para Colombia Llegué Y por allá Dejamos Para asegurar la vuelta ¿Cuál es mi trabajo? Tu trabajo es Vender ropa online Si yo estoy viendo televisión ¿Qué estoy viendo? Ah Las Kardashians Las Kardashians Sí Casi no de la televisión La verdad no Las Kardashians Si no no estamos viendo Game of Thrones O Walking Dead Alguna serie O si no está viendo partidas De la Champions League Comigo Obviamente Alguna comida Que no me guste Sí Es que tú comes Todo Bueno Remolacha La remolacha Si no la comes Ni a bala Pues que Pues no nos cuenta ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no es comida? ¿Cómo es la molacha? No Pero estamos hablando de ti Están metidos Es que él es muy metido Estoy linda Muy gordo Bueno Si salimos a comer ¿Qué dressing O qué salsa Le he hecho Ranch A mi ensalada Déjame terminar Si yo fuera a coleccionar algo ¿Qué coleccionaría? O sea La más fácil De todos los tiempos Ya se lo va a responder Aquí en un 2x1 Zapatos Tacones Paletas Suecos Paletas no Lo que sea Así sea Para tenerla en el clóset Con tal de tenerlos Así no me los vaya a poner Yo creo que con tal de tenerlos ahí Cualquiera Mirándome Ya Así sea una moda nueva Con alambre púho Es que le pone a sangrar los pies Pero los tiene ahí Porque son zapatos Poco ¿Cómo? ¿Cuál es mi sándwich favorito? Jamón y queso Con bacon Y un poquito de quesito encima Y aguacate Y cebollita Y una línea de mayonesa ¡Uh! ¡Sumway! Claro Eso está muy fácil Porque siempre que vamos a Samuel Es el que verá ¡Qué rabia! ¿Qué comería todos los días Si pudiera? Pene 4 formales Con queso ¡Uh! Y pegas con pollo Y champiñones ¡Lá! ¿Cuál es mi cereal favorito? Special cake Con fresa ¡Yes! ¿Cuál es mi música favorita? El reggaetón No mentiras No, sí El reggaetón El rapsito Y electrónica De vez en cuando No, baby Pues ya no El reggaetón Y el rapsito R&B Pues eso cuenta como rapsito ¡Payaste, baby! Eso cuenta como rapsito ¡Payaste, baby! R&B ¿Cuál es mi grupo de deporte favorito? ¿Un grupo de deporte? ¿Cómo así? ¿El mejor equipo de fútbol? ¿Cuál es mi favor? ¿El Real Madrid? ¡Lo tengo! ¡No! No te estás, yo pienso Un combo de deporte De todas las fitness girls Que hay en Instagram Que soy adicta Son mi fitness inspiration O el Real Madrid ¿Quién es mi mejor amigo? O amiga Yo voy a decir cuatro Que conozco yo Y que sé que son las mejores amigas Y son Tatiana Está Mariana María Alejandra Y Dianita Sí ¿Qué es algo Que yo desearía Que tú no hicieras? Ver tanto fútbol ¡Yes! Me desespera Es un zombie viviente Mejor dicho Él es un walker Siempre decís que Es que estamos en la liga Yo no sé qué Copa Yo no sé qué Y bueno Se acaba la copa Y después empieza otra Es que estamos en los cuadrangulares Yo no sé qué Si acaban los cuadrangulares Empieza por allá Es que La copa Pero yo les digo una cosa Para ustedes de dos personas normales Por ejemplo A las cuatro y media Jugaba al Arsenal Y el Totem Imagínense eso Y después jugaba al Chelsea Y después de eso Abogar el Atlético de Madrid Y el Real Madrid Todos los partidos Se tienen que ver Por cultura general Día mañana Le preguntan ¿Cuánto quedó el Totem del Arsenal? Yo sé Yo sé No pues Por otro en una entrevista de trabajo A ver a todos Junior pues Si tú tuvieras que cocinarme La torta de mi cumpleaños ¿Qué tipo de torta serías? O el Oreo cookie O el Arequipe Yo practico algún deporte Ah pues levantar Pesa como un demonio ¡Ay amor! ¡Ay amor! ¡Ay amor! ¡Ay amor! ¡Ay amor! ¡Ay amor! ¿Qué puedo pasar horas y horas y horas así? ¿Yo qué digo? ¿Qué es Instagram para mí? El periódico Ese es el periódico Yo me levanto Yo soy como que Déjame que tengo que leer el periódico ¿Cuál es un talento único que yo tengo? El olfato El olfato Yo creo que si alguien está ¡Pero no! Yo tengo amigas que saben Que yo no estoy diciendo mentiras No, no, no Él no me cree Lo juro Exacto Ella se inventa valores Ella es por ejemplo Yo no me los invento Estamos caminando por ahí Empieza Dios mío Huele a pavimento Que le cayó el sol encima Y se regula toda A eso huele Y la última Para terminar Espero no nos los hayamos aburrido Es ¿Por qué te enamoras de mí? Eso es muy fácil Y muy simple Pero eso va a ser un secreto Para toda la vida ¡Ay amor! No, porque Ya por lo mismo que dije Cuando sabía que Iba a ser la que era Porque la niña que me hacía reír Era trabajadora Era bonita No, pues Era, ya no Es bonita Y ya La relación siempre ha sido muy amena Entonces por eso la amo Bueno Este ha sido el final de este videito Espero no los hayamos aburrido Y recuerda darle like si te gustó Si les gusta esta idea de hacer videitos en pareja De pronto una vez a la semana Me dejan en los comentarios Y no olviden suscribirse Si son nuevos en mi canal Nos vemos en el próximo videito Chau 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 ¡No!